Bueno, tengan todos buenas tardes. Es una hora un poquito difícil pues porque me imagino que ya están agotados quienes estuvieron en toda la jornada académica. Quiero darles los agradecimientos por estar presentes en este momento y en todo el espacio académico que la Clínica Medellín hace el esfuerzo por brindarnos una educación continua y hacer que cada día nuestra profesión se enriquezca más para el bienestar de nuestros pacientes. Finalmente cuidar es lo que debemos hacer bien. A continuación entonces les expondré algunos tópicos sobre el manejo de la sedación en el paciente neurocrítico. Es un tema bastante extenso, no me voy a detener muchísimo pues en explicar lo de la farmacología, pero sí lo importante y el objetivo es que sepamos que cuidar el paciente neurocrítico interviene de una manera fundamental lo que es el manejo de la sedación y finalmente la sedación es prescrita por el médico, pero es manejada por todo el equipo interdisciplinario y enfermería es quien se encarga de cuidar a ese paciente que está bajo efectos de estos efectos farmacológicos. La Sociedad Americana de Anestesiología define la sedación como aquellos efectos farmacológicos que producen una modificación en el estado de conciencia, previniendo que el paciente tenga esos momentos dolorosos o de mal funcionamiento para su manejo de su estrés y que no producen o no deben producir alteración en la función cardiovascular. Esto no se cumple directamente lo que propone la Sociedad Americana de Anestesiología, pero es lo que se busca desde el punto de vista de la sedación y del manejo anestésico en cirugía. En cuidado intensivo, pues desafortunadamente esto tampoco se cumple. También se busca que el paciente bajo efectos de sedación tenga esa alteración en el estado de conciencia, pero de tal manera que pueda responder a los estímulos táctiles o verbales. Tampoco se cumple en un 100% dentro del ámbito de la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el objetivo que debemos tener para el manejo de sedación en el paciente neurocrítico? Los mismos objetivos que se tienen para cualquier paciente en estado crítico. ¿Qué es lo que prevenimos nosotros con la sedación? El manejo del estrés. Es estrés que producen todas las terapias que son dolorosas, la movilización, las punciones, la inserción de catéteres, las heridas quirúrgicas y facilitar ese acople a la ventilación mecánica. Es otro de los objetivos de la sedación. Producir sedoanalgesia, prevenir el dolor, facilitar la cooperación del paciente ante los procedimientos, disminuyendo así esos estados de ansiedad y agitación. Esos son los objetivos generales para cualquier paciente crítico. En el paciente neurológico ya hay unos puntos concretos. Entonces, además de prevenir todas esas alteraciones que por ser un paciente crítico debemos controlar esa respuesta al estrés, esa respuesta fisiológica como es la hipertensión, la taquicardia y de pronto pues esos estados de agitación. Además como el aumento de ese hipercatabolismo proteico al que está sometido desde la entrada a una unidad de cuidados intensivos, ya bien sea por su injuria de base o por su cirugía o por los estados infecciosos. Entonces, disminuir también ese consumo de oxígeno, disminuir esos requerimientos metabólicos y así aportar de mayor fuente ese oxígeno. Entonces, disminuir el consumo de oxígeno pero favorecer el aporte de oxígeno por parte de los tejidos. Prevenir las crisis convulsivas es otro de los puntos críticos en la sedación en el paciente neurocrítico y prevenir esas lesiones secundarias ya sean por hipertensión intracraneana o por estados de hipoxemia. Para este objetivo es fundamental que la sedación que manejamos tenga una capacidad de seguimiento. ¿Con qué hacemos entonces estos seguimientos de la sedación? Quienes trabajamos en cuidados intensivos, manejamos las escalas de sedación, hay muchísimas, hay más de 40, pero de las que más manejamos en este momento están las escalas de Ransai, que ha sido un poquitico más desplazada, la escala de SAS, que también ha sido desplazada y la que es el BUN en este momento que nos ha ayudado muchísimo a la cooperación en la sedación, que es la escala de Richmond-RAS, escala de agitación y sedación. ¿Qué buscamos en los pacientes críticos? Mantener un estado de sedación, como decía la definición de la sociedad americana de anestesiología, que altere ese nivel de conciencia, pero que el paciente me pueda responder de alguna manera a ese estímulo táctilo verbal. Para este, la escala de RAS va de menos 5 hasta más 4. Más 4 sería un paciente sin nada de sedación, pues que no se puede quedar quieto con nada, que por más sedación que le pongamos permanece combativo y que inclusive representa un peligro para el personal de enfermería. Menos 5 sería el paciente comatoso, que no responde ante ningún estímulo. Y normalmente la validación de la sedación, ¿por qué la hacemos? Por los signos vitales. Ah, bueno, el paciente está normotenso o está muy hipotenso, entonces suponemos que lo tenemos en sobresedación. O el paciente está muy taquicárdico, entonces no sabemos si es que el paciente sí está sintiendo dolor o tiene un estado de subsedación. Lo ideal para cualquier paciente en estado crítico sería tener un paciente en una escala de RAS entre 0 y menos 1. Entonces 0 es un paciente alerta y calmado, que puede tener su tubo endotraqueal, pero que yo le digo se siente bien y me puede decir que sí o me puede decir que no, pero que está calmado. O el paciente que puede durar por lo menos 3 segundos, que yo lo llamo, le digo don Juan cómo se siente, abre los ojos y puede permanecer por lo menos 3 segundos mirándome, pero sin una respuesta adecuada. Para el paciente neurocrítico realmente no se cumpliría el manejo de esta escala de sedación. Por esta condición, porque los pacientes con injuria cerebral están sometidos a un estrés mucho mayor y lo que buscamos es preservar esa función cerebral y esa función cognitiva en el paciente. Entonces estas escalas que son válidas, pero para sedación ligera, se han ido modificando poco a poco. Sigue siendo válida la escala de RAS en el paciente neurocrítico, sí, pero tenemos nosotros objetivamente la valoración de ese estado de sedación del paciente cuando lo sometemos a un coma barbitúrico. No. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? En nuestras unidades de cuidados intensivos, que no son especializadas para el cuidado neurológico a excepción del Instituto Neurológico de Colombia, en otras instituciones se hace una valoración con sistema electroencefalográfico permanente. Nuestras unidades de cuidados intensivos no tenemos pues ese recurso que es altamente costoso, pero que es altamente válido para la valoración de nuestros pacientes neurocríticos. Entonces, se retoma el índice biespectral, que no es nuevo, que se ha manejado muchísimo en cirugía, pero que está cogiendo, tomando un gran auge en la valoración de la sedación en el paciente neurocrítico. Lo que les decía, ¿por qué valoramos nosotros la sedación? ¿Cómo hacemos para valorar el estado de sedación en el paciente neurocrítico en este momento? Por medio de sus signos vitales, por medio de sus movimientos. Pero nos hemos dado cuenta que realmente los pacientes pueden estar con efectos de infrasedación o de sobresedación. Entonces, el índice biespectral, ¿qué nos va a decir? Es un sistema de monitoreo no invasivo que nos determina trazos electroencefalográficos que se transmiten de manera digital a un monitor. Ese monitor se encarga de leerlos y nos va a dar un valor. Ese valor nos va a decir si el paciente está bajo niveles de infrasedación o está en una zona de comodidad o confort o está con estado de sedación profunda, más no de sobresedación, porque la idea no es tener el paciente sobresedado, sino con un estado de sedación profunda que sería terapéutico, más no deleterio para el paciente. Emente, emite entonces el índice biespectral, este monitor nos emite valores de acuerdo al análisis de esas ondas electroencefalográficas, pero también de funcionalidad muscular. Entonces, nos reporta si realmente el paciente está sedado, si yo lo quiero tener en una sedación profunda o si el paciente requiere de más fármacos para llevar a este paciente a un estado de sedación profunda. En los pacientes críticos, ese índice biespectral debería estar entre 40 y 60 y esta es una sedación que estaría en una zona de comodidad o confort para el paciente. Pero si yo tengo un paciente con un TEC severo que lo someto a un coma barbitúrico, el índice biespectral con su lectura de sus ondas electroencefalográficas me daría un índice biespectral de cero, que es un EKG totalmente plano. ¿Por qué hago yo que el paciente se someta? ¿Cuál es el objetivo cuando introduzco al paciente a un coma barbitúrico? Que no haya actividad eléctrica para que no haya consumo de oxígeno, pero a su vez que mi sistema cardiovascular, toda esa parte hemodinámica me esté dando una adecuada perfusión a ese cerebro. Entonces, lo tengo como un estado de reposo. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que cuando se administra sedación, no siempre el electroencefalograma. Si yo quiero una sedación profunda, inducir el paciente a coma barbitúrico, el electroencefalograma está completamente plano. Entonces, quiere decir que con ciertos niveles de sedación, yo lo puedo llevar a una sedación profunda o que con esa sedación que lo estoy manejando, definitivamente necesito darle más para mantener ese cerebro en reposo. El índice biespectral, entonces, en resumen, se ha manejado más para los pacientes que se deben someter a sedación profunda o que están bajo efectos de bloqueadores neuromusculares. Y nos da una valoración objetiva, mucho más objetiva que las escalas. Cuando yo quiero tener el paciente con una sedación profunda por efectos, por ejemplo, de un SDR-A, yo no quiero que el paciente haga ningún esfuerzo, solo quiero que el paciente esté sometido a una ventilación mecánica, que ese pulmón también esté en reposo, entonces yo necesito darle un estado de sedación profunda, más no de sobresedación. En el 2011 hubo un congreso, el IX Congreso Ibérico y Latinoamericano de Medicina Crítica y se promulgó el proyecto de sedación en el paciente neurocrítico, en el paciente crítico, perdón, en la sedación guiada por objetivos, que es la meta que nosotros estamos manejando en este momento en todas nuestras unidades de cuidados intensivos. Esos niveles de sedación van entonces desde la subsedación, la zona de comodidad o la sobresedación. Debemos evitar los extremos. En esa zona de comodidad, el principal objetivo es obtener la comodidad del paciente. ¿Qué es obtener la comodidad del paciente? Que el paciente no sienta dolor con la sedoanalgencia, que el paciente coopere con los procedimientos, que tolere y haya un buen acople con la ventilación mecánica y que a su vez en su despertar yo pueda hacer un proceso de winning que me permita una extubación exitosa y recuperar esta respiración espontánea en el paciente. ¿Cuáles son los objetivos primordiales para esta sedación guiada por objetivos? Primero, que haya un buen control de la analgesia. Lo primero que hay que hacer no es sedar al paciente. Lo primero que hay que hacer es quitarle el dolor al paciente, porque muchas veces el paciente está agitado, no por el tubo o la tracheada, sino porque le está doliendo la herida quirúrgica. Mantener una óptima sedación, ya esto pues podemos manejarlo con las escalas de sedación o si tenemos el recurso del índice vía espectral. Prevenir el delirium, la aparición del delirium, pero a su vez si el delirium aparece, porque igual estamos manejando en la unidad de cuidados intensivos muchísimos fármacos que son deliriogénicos, no solamente los sedantes son deliriogénicos, tenemos los protectores gástricos, por ejemplo, tenemos los antibióticos, tenemos algunos analgésicos que son potentemente deliriogénicos, entonces es muy fácil que nuestros pacientes hagan delirium. Tenemos entonces esa obligación de manejar también ese delirium y de recuperar el paciente. Prevención y manejo del síndrome de abstinencia es otro de los recursos que nos promueve este protocolo de sedación guiada por objetivos. ¿Qué es lo que va a promover esto entonces? Que tengamos un nivel de sedación que nos permita una movilidad temprana del paciente y evitar el desacondicionamiento físico. Preservar esa respiración espontánea, muy difícil, porque es que nosotros tenemos medicamentos que son potentes depresores respiratorios, pero podemos manejar sedación ligera y está también la sedación consciente que me va a promover que ese paciente empiece a respirar espontáneamente y que el proceso de winnidole o de liberación de la ventilación mecánica sea más rápido. Y que se conserve el patrón natural del sueño, que el paciente no tenga también efectos deliriogénicos solo porque sencillamente no puede dormir. ¿En qué se va a traducir este protocolo? En que haya disminución de costos en el manejo del paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos. En que haya metas de seguridad clínica muy, muy claras para el manejo del paciente en estado crítico. En que haya disminución de las morbilidades y de la mortalidad y finalmente que sean estrategias seguras que me promuevan la estabilidad del paciente a su vida cotidiana. ¿Cuáles son las patologías neurocríticas que más llegan a nuestras unidades de cuidados intensivos? Entonces, están las patologías de accidente cerebrovascular que pueden ser isquémicas o hemorrágicas. Están las patologías posquirúrgicas que puede ser por reducción de tumores, extracción completa o reducción de focos epileptogénicos o está el trauma encefalocraniano. Una revisión italiana muy importante de sedación en el paciente neurocrítico determinaba si es útil y por qué es útil se dar el paciente neurocrítico y está como el resumen de toda esta conferencia. Entonces, la sedación en el paciente neurocrítico a diferencia de muchos otros pacientes críticos no es una terapia alternativa. O sea, o se seda o no se seda. No, el paciente neurocrítico se debe sedar. Se debe trabajar como una terapia directamente a las otras terapias que le estamos haciendo al paciente con el fin de proteger ese cerebro. Este tipo de lesión que veíamos sea por una injuria, por un accidente cerebrovascular o postraumática o por una extracción de tumores focos epileptogénicos, por ejemplo, requiere de una estrategia individualizada. Yo no puedo manejar la misma sedación en el paciente con ACV hemorrágico o con ACV isquémico o el paciente con TEC. Todos deben manejar una estrategia estandarizada, guiada por protocolos, pero para una patología definida. Se busca mejorar en todos que esa presión de perfusión cerebral se conserve, que sea mayor de 70 milímetros de mercurio, para que esas zonas que están en un síndrome de no reflujo puedan ser bien perfundidas, pero que a su vez esa sedación no me produzca una disminución en la perfusión en el tejido que ya está sano. Entonces, busco perfundir el tejido que ya está lesionado, pero preservar también ese tejido que ya está sano. Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que lo que se busca entonces es mejorar el aporte de oxígeno, disminuir el consumo de oxígeno y disminuir esa rata metabólica en el cerebro. Prevenir las convulsiones es otro de los objetivos claros en la sedación en el paciente neurocrítico y controlar esos efectos sistémicos como son el dolor, la hipertensión, la taquicardia y además disminuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio, todo esto en aras de mejorar la perfusión cerebral. ¿Cuáles son las consideraciones entonces que se deben tener para el paciente neurocrítico? Lo primero es que el paciente neurocrítico en los protocolos dice no sedar durante las primeras 24 horas para ver cómo está el paciente, cuál es su respuesta y determinar si por ejemplo es un TEC, el TEC es severo, es moderado o es leve. Entonces yo no entro, el paciente se cayó y de una lo voy a sedar. Lo primero tengo que saber cuál es la respuesta. Pero dentro de estas evaluaciones también debemos saber cuál es el tipo de lesión cerebral que tiene el paciente para definir la estrategia de sedación. ¿Cuál es el insulto agudo? ¿qué fue lo que me llevó al paciente a una unidad de cuidados intensivos? Y algunas variantes que son independientes, que son la edad, enfermedades coexistentes y las condiciones neurológicas del paciente. A su vez otras condiciones para sedar el paciente neurocrítico, como decíamos, la valoración de las primeras 24 horas es prevenir esa lesión secundaria. Ya tiene una lesión neurológica, entonces yo busco preservar ese cerebro y que no vaya a haber hipertensión intracraneana y estados de hipoxia que me produzcan mayor daño cerebral. Corregir esos factores antes de iniciar la sedación para que no hayan más complicaciones. Lo primero es que el paciente debe tener sus signos vitales estables. Ponga bolemia. Si no recupera con bolemia, ponga vasoactivo. Y si el paciente tiene disfunción miocárdica, ponga linotrópico. Y si está anémico, transfúndalo. Pero no empiece a sedar el paciente solo por preservar esa función cerebral si tenemos un montón de condiciones deleterias para el paciente que por más sedación que yo le ponga para que el cerebro no trabaje, yo no lo voy a perfundir. Entonces, corregir primero esos estados deleterios para el paciente. Además de los estados de perfusión, debemos prevenir la promoción de radicales libres de oxígeno. Entonces, debemos tener todas esas medidas antioxidantes, como es la normoglicemia. Los pacientes neurocríticos deben estar normoglicémicos. Los pacientes hiperglicémicos me van a producir radicales libres de oxígeno que me van a alterar o producir mayor isquemia en el paciente. Y ese estado de reperfusión va a ser mucho más prolongado, lo que se va a traducir en mayor daño cerebral. La hipoglicemia, fatal, porque es que yo no tengo energía para que ese cerebro trabaje. Entonces, el paciente debe estar normoglicémico. Los estados de hipertermia son estados hipercatabólicos que van a producir aumento del consumo de oxígeno. Entonces, mantenerlo con adecuada perfusión tisular sistémica, no solamente cerebral, corrigiendo todo lo que esté pasando en el paciente. Si está sangrando, pues para el sangrado. Si es la compresión del cerebro, pues entonces descomprímalo. Y mantener esos estados que son dependientes de enfermería, como es la normoglicemia, porque tenemos ya protocolos estandarizados de manejo de la insulina en el paciente crítico y el estado de normotermia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en los pacientes con disminución de función cerebral? Tenemos un estado de conciencia que se puede traducir en un delirium, realmente el paciente está en delirium o es que ya tenemos una disfunción cerebral que no es un delirium, sino que es la injuria por la cual llegó el paciente. Hay un estado de ansiedad y hay un estado de disconfort. ¿Son las tres cosas a tratar? No, es manejar esa perfusión cerebral que necesita una terapia específica y dentro de esa terapia específica necesitamos niveles de sedación. Cuando se escoge el sedante ideal, entonces nos vamos a… la conferencia está basada en el consenso que se hizo en el 2007 a nivel de Latinoamérica por gran mayoría de nuestras unidades de cuidados intensivos y participaron las unidades de los galenos de Colombia y de Medellín. Ellos entonces decían que el sedante ideal es aquel que no altere la función cognitiva. Muy difícil, porque si yo necesito una sedación profunda, yo necesito que el paciente no sienta nada y que no se acuerde de nada, de nada que le duela, porque todo eso le va a producir estrés y aumento del catabolismo proteico. Que sea de acción corta, sí, porque yo lo puedo titular, pero cuando yo quiera quitarlo, que el paciente me despierte rápido para yo poder mirar cómo está ese cerebro después de que se corrigió la agresión de base y cómo lo voy a despertar y si sí me va a tolerar la extubación. Que sea fácil de titular, desafortunadamente no todos los fármacos tienen esa facilidad de titulación como lo vamos a ver a continuación y que no alteren el nivel de conciencia. Muy difícil cuando yo lo someto a un coma arbitúrico. Entonces, siguiendo con cuál sería el sedante ideal, desde el punto de vista fisiológico, el sedante ideal es aquel que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, porque si yo disminuyo el flujo sanguíneo cerebral, voy a disminuir esa presión intravascular y esa presión intravascular se va a traducir en una disminución de la presión intracraneana, que es lo que yo quiero en todos los pacientes neurocríticos. Que me facilite la autorregulación cerebral. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Que todo mi sistema corporal, ese sistema hemodinámico, esa perfusión esté intacta para que ese flujo sanguíneo y ese estado de oxigenación esté perfecto cuando llegue al cerebro, sin aumentar la presión intracraneana. ¿Para qué? Para que me perfunda bien esa poca masa de cerebro que me quedó buena y para que me ayude, para que esa que ya se dañó no se dañe mucho más. Que tenga mínimos efectos cardiovasculares, por lo mismo, porque yo necesito una perfusión sistémica, no solamente cerebral, y que no tenga efecto acumulativo. Muy difícil, porque casi todos tienen efecto acumulativo cuando estamos en lo que manejamos tradicionalmente para la sedación. La mayoría tienen efectos acumulativos y por eso hay que esperar uno, dos, tres días, cuatro días, cinco días, siete días, cuando los sometimos a barbitúricos para que el paciente pueda despertar. Entonces, no es que el paciente esté muerto cerebral, sino que el paciente tiene falla renal, tiene falla hepática y fuera de eso le metimos un montón de sedantes que tenemos que esperar a que se depuren. Bueno, entonces, según el consenso latinoamericano, e iberoamericano de medicina crítica en el manejo de sedación, decía, entonces, un sedante que nos permita la evaluación neurológica, listo, que me llegue a sedación profunda, pero que cuando yo se lo quite, sea de acción corta y que yo pueda mirar si el paciente sí me está respondiendo o no, si me responde coherentemente y si es capaz de mantener la respiración espontánea. El Propofol y la analgesia con opioides es una, ha tenido un nivel de evidencia muy alto para manejar los pacientes neurocríticos. ¿Por qué el Propofol? Porque el Propofol tiene un efecto en el flujo sanguíneo cerebral que lo disminuye y a su vez va a disminuir la presión intracraneana. Su inicio es rápido, es en segundos, usted proba el Propofol y el paciente ya está foqueado. ¿Cuál es el problema? Que el Propofol produce depresión respiratoria. Entonces, es muy bueno para la sedación profunda cuando la injuria aguda está ahí, fresquita. Tenemos el paciente que acaba de llegar de cirugía, tenemos el paciente que no ha sido llevado a cirugía, pero lo acaban de entrar a la unidad de cuidados intensivos porque sufrió un TEC severo y todavía no lo pueden descomprimir ni nada y vamos a ver qué es lo que tiene el paciente y lo tenemos que llevar a todas sus pruebas diagnósticas, pero al igual, pues necesitamos intubarlo porque si le pongo Propofol pues me va a producir una depresión respiratoria. Mantiene el acople con la ventilación mecánica. ¿Disminuye el flujo sanguíneo cerebral de oxígeno? Perfecto, no sirve, es el sedante ideal para el paciente neuroclínico. Pero, ¿cuál es el otro problema? Que produce una alteración severa en el sistema cardiovascular, produce una hipotensión severa, entonces el paciente va a necesitar de coadyuvantes para mantener su perfusión sistémica. Lo primero, bolemia y lo segundo es que muy frecuentemente necesitan de vasoactivos. Produce taquifilaxia y la taquifilaxia está relacionada con otra de las determinantes que no son muy buenas para este fármaco y es que este fármaco no se puede utilizar por más de 48 horas, mientras que el midazolán, el fentanil, lo podemos utilizar por semanas, ¿cierto? Que no es que se pueda utilizar por semana, no es que se deba utilizar por semana, sino que lo necesitamos y es el único recurso que hemos tenido. Un plus del Propofol y por lo que lo recomienda para los pacientes neurocríticos, es antioxidante, es derivado de la prostaglandina y de la vitamina E, entonces tiene un efecto antioxidante maravilloso para el cerebro, casi que un paciente después en un estado post-reanimación con encefalopatía hipóxica, lo que se le debe poner es Propofol, porque disminuye los radicales libres de oxígeno y va a mejorar esa perfusión cerebral. Bueno, el midazolán, las benzodiazepinas, maravillosas, entonces si leemos los libros nos van a hablar del oracepandiazepam, midazolán, lo que nosotros utilizamos en nuestras unidades de cuidados intensivos es el midazolán, tiene efecto rápido, muy bueno, es el efecto que necesitamos para el paciente neurocrítico, lo que tiene de malo es que la depuración es muy lenta y en los pacientes con falla renal sí que es mucho más lenta. Entonces, nuestros pacientes neurocríticos, como los tenemos bajo sedación durante muchísimo tiempo, son pacientes que van a hacer falla renal, que se van a infectar y que vamos a prolongar ese tiempo de ventilación mecánica y de sedación. Entonces, estos pacientes, este no es el fármaco ideal, pero igual es lo que estamos utilizando en este momento también para sedación profunda. Disminuye la presión intracraneana, es lo que necesitamos, disminuye el consumo de oxígeno, pero a su vez disminuye la presión arterial, aunque con menos efectos que los opioides. El tío pentalsódico, maravilloso para el coma barbitúrico. ¿Cuál es el problema del tío pentalsódico? Es que altera inmensamente el sistema inmunológico y su depuración es absolutamente lenta. Entonces, el paciente que tuvo tío pentalsódico no le podemos definir una muerte cerebral hasta muchísimo tiempo, sobre todo si tiene comorbilidades como una falla renal o una falla hepática. Ese estado inmunosupresión y esa disfunción hemodinámica no lo hacen el sedante ideal para el manejo del paciente neurocrítico, pero es el sedante que tenemos en este momento para manejar los pacientes con sedación profunda. El tío pentalsódico casi que es de manejo con índice y espectral no nos funcionan las escalas de Rismond Rush. Los opioides tenemos el fentanil y el remifentanil el fentanil es el que más utilizamos el remifentanil tiene como plus es que la recuperación es muchísimo más rápida que el fentanil casi que se quita el remifentanil el paciente también en minutos está despierto no pasa así con el fentanil. Ambos tienen efectos deletereos de los opioides primero que tienen efecto acumulativo entonces también hay que esperar mucho tiempo a que el paciente depure la otra cosa es que pueden dar híleo y causan dependencia entonces estos pacientes fácilmente después nos van a hacer síndrome de abstinencia entonces ya no sabemos si es el delirium o es el síndrome de abstinencia entonces ya tenemos tres problemas el paciente neurológico el delirium o el síndrome de abstinencia. Tenemos entonces estos fármacos que son los que hemos utilizado y que vamos a seguir utilizando porque no les voy a decir aquí que no se van a utilizar de hecho en el consenso se dice maneja lo que necesite el paciente de acuerdo a la sedación que usted quiera estos fármacos que acabamos de ver lo que van a hacer es que no vamos a poder valorar el nivel de conciencia valoramos el nivel de sedación más no el nivel de conciencia se hace un poco más difícil salvo cuando con las benzodiazepinas tenemos una sedación ligera entonces vienen los alfagonistas que es la desmedetomidina es un fármaco que no es tan nuevo pero que ha venido cogiendo fuerza en las unidades de cuidados intensivos ¿por qué? porque produce una sedación consciente fuera de eso es ansiolítico fuera de eso es el único medicamento en este momento aprobado en el último consenso de medicina crítica para el manejo y prevención del delirium más para el manejo que para la prevención no tiene una buena evidencia para la prevención del delirium pero sí para el manejo del delirium produce un cierto nivel de analgencia aunque no es el más potente entonces debe ser coadyuvado también con algún analgésico y tiene un efecto amnésico no muy alto pero sí me permite la valoración neurológica del paciente los efectos cerebrales de la desmedetomidina no están muy estudiados no tienen una buena evidencia científica pero lo que se ha visto en los pocos estudios que se han hecho es que disminuye el flujo sanguíneo cerebral por tanto me va a disminuir la presión intracraneana produce modulación a nivel central del dolor no da depresión respiratoria que eso es muy importante cuando estamos en el momento de winning y el paciente puede realizar pruebas cognitivas entonces podemos evaluar el nivel de conciencia esto es solamente para mostrarles que se vienen practicando estudios en que evalúan la desmedetomidina los alfagonistas en el paciente neurocrítico ¿cuáles son entonces esos problemas en el paciente neurocrítico cuando estamos manejando niveles de sedación profunda o cuando por error estamos manejando niveles de sobre sedación? lo primero es el riesgo de infección porque aumenta la estancia la prolongación de la ventilación mecánica aumenta la estancia hospitalaria y aumenta pues esos riesgos de infección por neumonía nosocomial porque necesita dispositivos invasivos el riesgo de trombosis por la permanencia en cama por la falta de movilidad el hílio sobre todo los opioides son los que más producen hílio y a su vez me van a producir un riesgo de traslocación bacteriana imposibilidad para la valoración neurológica estados de disfunción hemodinámica la taquifilaxia la sobresedación y el delirio entonces ¿qué debemos hacer para cuidar estos pacientes neurocríticos que están bajo efectos de sedación? primero una comunicación efectiva con el equipo de salud nosotros manejamos la sedación pero quien la ordena es el médico es muy importante mirar cuál es la función renal y hepática del paciente cuál es el objetivo de la sedación con ese paciente si vamos a manejar sedación profunda cuándo lo vamos a empezar a despertar y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para despertar ese paciente porque el médico le dice bájele la sedación y el paciente empiece a moverse está agitado bolo de sedación esos bolos de sedación van a producir sobresedación en el paciente y casi que vamos a perder el trabajo si nos dicen suspenda la sedación matutina y evalúe cómo despierte y cómo despierte pues disminuye la sedación a la mitad a ver cómo sigue respondiendo pues entonces manejar esas estrategias de sedación conocimiento de la aplicación de las escalas de sedación si estamos manejando sedación tenemos que manejar las escalas al dedillo para poder evaluar el paciente y si tenemos el monitor de índice de vida espectral pues aprenda a relacionar ese monitor de índice de vida espectral ese valor que le está dando con el estado del paciente manejar la sedación guiada por objetivos ese casi que es el punto crucial de la sedación en el paciente neurocrítico una evaluación integral del paciente prevenir infección mantener bulemia mantener perfusión la protección gástrica casi que en las metas de seguridad clínica está la sedación entonces está la tromboprofilaxis la gastroprofilaxis el estado de sedación la prevención de úlceras por presión y evitar el retiro de dispositivos del paciente o que haya una autolesión conocimiento farmacológico si no sabemos qué estamos poniendo no sabemos manejarlo entonces tenemos que estudiar y saber cuáles son esos efectos deseados de esos fármacos pero también cuáles son esos efectos secundarios que no son favorables para el paciente y que igual debemos controlar y la intervención oportuna de riesgos y complicaciones como conclusión entonces tenemos que la sedación asociada a medidas no farmacológicas puede dar un buen resultado para manejar el paciente neurocrítico con el punto definitivo que tenemos que es la protección de ese cerebro y que no haya una mayor injuria la sedación ofrece claras ventajas en el paciente con injuria cerebral pero debemos conocer cuál es la patología de base cuáles son los efectos farmacológicos de lo que estamos administrando y cuál es la situación clínica actual del paciente que vamos a manejar para encaminar esas estrategias de sedación pero además de encaminar esas estrategias de sedación también vamos a encaminar esos cuidados de enfermería que deben ser de manera integral no manejamos la sedación el paciente cuidamos el paciente y dentro de estas estrategias de cuidado está el cuidado el manejo de la sedación muchas gracias aplausos gracias